Hola, ¿cómo estás? Hola, mi amor, mi nombre es Dona. ¿Puedo hablar en portugués? No, puedes hablar en portugués. Mi amor, sí, tenemos muchas cosas que estamos luchando mucho por hacer nuestros trabajos aquí para venir. Gracias, yo te lo agradezco mucho. Venecia ha pasado un fin de este mes. Y quiero saber dónde piensas eso, porque estamos luchando mucho. Pues es que, si muera por ustedes, muchas cosas no podrían llegar. El hecho de que Venecia haya llegado a Recife, gracias a ustedes, gracias a nuestro pueblo y a la gente que ha llegado ha sido un plaga diverso. Pues bueno. Muchas gracias a todos los fans, a toda la gente que estuvo en los caras, en los caras. Muchas bienvenencias a la gente que estuvo en Fortaleza, a la gente que estuvo en el río, a la gente que estuvo en Fortaleza. Y digo Recife porque, porque realmente es un gran logro, un gran logro el poder llevar esa película por ustedes, gracias a ustedes. A la gente que estuvo en San Paulo, hoy, a la gente que estuvo en el horizonte, algo de ayer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. espero, espero que les haya cumplido hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber venido. gracias a Zorahiona, y muchas gracias para su apoyo. Como estamos ejelciendo bien, ¿ok? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias su estudio! ¡Gracias. ¡Yo te amo!